Los trabajadores denuncian que no se está pensando en los talleres de producción del teatro dentro del predio, como nosotros insistimos siempre cuando se aprobó la ley de autarquía del Teatro Colón, que no se convirtiera en una sala de alquiler, sino que siguiera siendo un teatro de producción propia y para eso nosotros creemos que todos los talleres de escenografía, de vestuario, de todas las distintas técnicas que se desarrollan aquí en el teatro debían estar dentro de este mismo predio y por eso venimos a recorrer y también a tomar un poco el conocimiento de cómo está el avance de las obras porque se están demorando más de lo que estaba previsto. También ayer tuvimos la denuncia de que en el centro municipal de exposiciones se están desechando partes de las escenografías, eso es parte del patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad y vimos cómo hay parte de las escenografías que están puestas al aire libre, a la intemperie. Si bien las funciones se están desarrollando, todavía no hay una respuesta desde la dirección en cuanto a levantar las sanciones que se les habían impuesto, los sumarios que se les habían impuesto, inclusive aquellas presentaciones judiciales que conocimos en su momento donde se les impone todavía porque están vigentes a los trabajadores descuentos de sus salarios y por sumas también indemnizaciones por sumas millonarias por las funciones que el teatro decidió no realizar a fines del año pasado y que nosotros creemos que es una decisión que tuvo que ver con la dirección del teatro, que ellos deben hacerse cargo y no culpar a los trabajadores por las malas condiciones de trabajo en que se estaban desarrollando las funciones del ballet y las funciones de la orquesta. En el día de hoy nos enteramos que la administración del Teatro Colón, la dirección general, igual que Recursos Humanos, volvieron a practicar descuentos sobre los salarios de muchos trabajadores del teatro. Esto es absolutamente incomprensible porque como hemos dicho en reiteradas oportunidades, hace dos meses que el teatro está trabajando con absoluta normalidad, ya que las medidas de fuerza han sido suspendidas, no levantadas, pero sí suspendidas. De hecho se han llevado a cabo todos los ensayos, todas las funciones, todas las prestaciones del personal, se han llevado a cabo con absoluta normalidad, repito, hace dos meses. Hoy muchos compañeros de las orquestas estables, filarmónicas, del coro estable y del cuerpo escenotécnico han visto nuevamente descuentos de casi el 50% en sus salarios y toda explicación que se da es que eso corresponde a un refinanciamiento de deuda. Cuando se le preguntó qué deuda, ellos dicen que los descuentos practicados con anterioridad fueron, digamos, de alguna forma cubiertos con un préstamo que ha hecho la ciudad al trabajador sin que el trabajador lo solicitara, en tal caso sería un préstamo compulsivo y que ese préstamo se va a devolver. O sea que no ha habido una real devolución de salarios como ellos dijeron, de los salarios caídos, sino que ellos han efectuado un préstamo a los trabajadores que ahora se lo van a descontar. Mañana estamos haciendo en la Asociación Argentina de Actores a las 17 horas una conferencia de prensa donde vamos a anunciar el estado de las causas judiciales, lo nuevo que se ha hecho contra el patrimonio, los descuentos y la respuesta de los trabajadores de las causas judiciales. Gracias.